Opinión y análisis de los hechos noticiosos, una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza el desabasto de granos y fertilizantes generada por la invasión rusa a Ucrania. Otra de las consecuencias dramáticas de la invasión rusa a Ucrania es el desabastecimiento de granos en el mundo. A Ucrania se le conoce como el granero de Europa al ser el cuarto exportador de maíz y el séptimo exportador de trigo a nivel mundial. Ucrania y Rusia juntos constituyen el 30% de la exportación mundial de granos, trigo, maíz y tres cuartas partes de las exportaciones de aceite de girasol. Los productores ucranianos, como casi todos los agricultores europeos y de otros países, sufren el alza de combustibles y fertilizantes provenientes en su mayoría de Rusia. Pero en Ucrania, incluso en las tierras donde se podría cultivar, la situación es insegura, ya sea porque los agricultores han huido o porque han muerto por los bombardeos. Y uno de los problemas principales en la hora actual es el bloqueo de las exportaciones por vía marítima, ya que los principales puertos de Ucrania, en el Mar Negro, de donde se exportaba el 90% del grano y aceite ucraniano, están bloqueados por las fuerzas rusas que ya han atacado 10 barcos mercantes en estas zonas. Está además el problema de las minas, que las mismas fuerzas ucranianas o las rusas han puesto. La Unión Europea discute soluciones alternativas para la salida de estos granos de aceite, como acompañamientos de convoys marítimos o transportes por vía ferroviaria o por carretera. Pero todos ellos representan enormes dificultades, dada la continuación de la guerra y la destrucción de infraestructura que ésta ha causado. Por otro lado, se han constatado robos de grano en gran escala y destrucción de equipo agrícola por las fuerzas rusas ocupantes. Los más afectados por estos bloqueos de grano son varios países del sur global. El 50% de las exportaciones de Ucrania va normalmente a Turquía, Marruecos, Egipto y Pakistán. Pero además, el 44% del trigo que África importa viene de Ucrania y Rusia. Esta situación se agrava por la decisión de la India de bloquear sus exportaciones de trigo, dada las inseguridades climáticas que la afectan. La situación es grave para países como Egipto, que depende de estas importaciones para 40% de sus insumos en calorías. El PAN es sumisionado por el gobierno egipcio, quien tiene que buscar fuentes alternativas a estos abastecimientos a mayor precio, afectando así otros gastos sociales. Los índices de precios de alimentos monitoreados por las Naciones Unidas han alcanzado sus más altos valores desde los 90's. Además, está el alto precio del combustible. Los países más afectados están entre los más pobres del mundo, donde el acceso a alimentos es ya de por sí problemático. Gran parte de los alimentos distribuidos por el Programa Mundial de Alimentos viene justo de Ucrania. Las necesidades cubiertas por este programa han aumentado de 15.7 a 18.9 billones de dólares entre 2021 y 2022. Y como es difícil obtener estas cantidades, el ya mencionado programa ha empezado a racionar sus entregas. Estas necesidades crecieron por efectos de la pandemia a lo que se vino a agregar la guerra, lo que hace prever futuras hambrunas y revueltas producidas por las mismas. En otro tema, como ya lo había previsto en uno de mis comentarios anteriores, las solicitudes de entrada a la OTAN por parte de Finlandia y Suecia ya se han formalizado. En un tiempo récord y sin plebiscitos, los partidos socialdemócratas respectivos abandonaron sus tradicionales reticencias a dejar una política de neutralidad, base misma de su legitimidad como mediadores a nivel internacional, y se lanzaron a pedir su adhesión a un pacto militar que se puede decir está al origen de todos estos trágicos acontecimientos. Porque si bien no es cierto, como Putin reclama que la OTAN preparaba un ataque a Rusia, sí es cierto que la expansión de esta alianza militar a la caída de la URSS le ha servido al liderazgo ruso para legitimar su ofensiva. Y esta ofensiva despertó serios temores en los gobiernos y poblaciones de Finlandia y Suecia de que no estarían cubiertos por la alianza, lo que podría traer las mismas consecuencias que a Ucrania, lo que se antoja absurdo porque las reacciones de la agresión rusa a Ucrania para nada permiten un paralelismo con la situación escandinava. Pero la imprevisibilidad de un líder como Putin marcó una campaña de miedo que justificó un reposicionamiento que no hubo forma de evitar. Ahora bien, al menos en Suecia son muchos los que están descontentos, aún dentro del Partido Socialdemócrata, con este alineamiento militar. Su sección juvenil y de mujeres está totalmente en contra de esta adhesión a la OTAN, lo mismo que los varios partidos de izquierda y ya se han dado varias manifestaciones de descontento. De manera sorpresiva, esta oposición a la adhesión obtuvo un aliado en Erdogan, el autócrata turco, que también se opone y que demanda la repatriación de refugiados kurdos, a los que califica de terroristas, aunque muchos de estos grupos fueron aliados valiosos en las luchas contra ISIS en Siria e Irak. Turquía reclama también el fin a un embargo de armas que se dio por parte de Suecia a raíz de las incursiones turcas al norte de Siria. Y como las adhesiones a la OTAN se tienen que aprobar por consenso y no por mayoría, tanto Suecia como Finlandia se apresuran a negociar. Y esto es sumamente preocupante porque si ceden, esto significaría un sacrificio de los principios de defensa de derechos humanos y apoyo a la democracia. ¿Y para qué? Para colocarse en el flanco enemigo, como blanco de tiro de un posible agresor al que ahora sí se le están dando razones para atacar, haciendo de una amenaza hipotética una amenaza real. Para Radio Educación desde Suecia, les habló Edmé Domínguez Reyes.